Ahora mismo, pandemia, la pandemia del virus es lo suficientemente mala. Definitivamente no necesitamos una pandemia de enfermedad mental. Definitivamente no la necesitamos. Lo primero y más importante para entender es que la experiencia humana es causada desde el interior. Nunca desde afuera, si entiendes esta única cosa, siempre, siempre, la experiencia humana, no importa qué, alegría o miseria, agonía o éxtasis, dolor o placer, todo es causado desde el interior. Tienes el control sobre cuál es la experiencia de tu vida. Ingeniería interior me ha dado una vida sin estrés, miedo y angustia. Es la vida que no sabía que estaba soñando, pero ahora estoy viviendo. La lucha contra la depresión y la ansiedad que me sucedió durante unos 6 a 7 años, la experiencia que tuve fue tan profunda. Que cambió mi vida, la ansiedad y la depresión se desvanecieron por completo. El mayor cambio para mí fue haber cambiado la perspectiva de exterioridad a interioridad. Se me hizo tan claro que la felicidad y la alegría, esas cosas irradian desde lo más profundo de mí. Al final del programa, me di cuenta de que mi experiencia de la vida era mi propia creación. Saber esto fue más que liberador. Aprendí a vivir día a día, consciente de que lo más obvio en esta existencia es mi presencia. La historia de la vida es mi propia, la vida es mi propia, la vida es mi propia. La historia de la vida es mi propia. Gracias por ver el video